Después de ver esta película, no sé quién soy, cómo me llamo o cómo llegué aquí. Solo sé que debo de hacer una review. Hola amigos cinéfilos y cinéfilas, el día de hoy vamos a hablar de I'm Thinking of Ending This. I'm Thinking of Ending This retrata la historia de cómo una pareja decide ir a visitar a los padres de Jake. Mientras van durante este camino, se decidirían si su relación sigue a flote o si deberían de terminar esto y mover hacia adelante. Y amigos, no sé de cuál fuma este director, pero yo quiero de esa. Es que en serio, terminé de ver la película y no sabía ni qué había pasado. Es decir, estaba intentando conectar los puntos de mi cabeza y era como que... Y no, realmente no pude sacar ninguna conclusión. Pero pues bueno, obviamente como es la película, pude sacar elementos técnicos, entonces vamos a hablar de ellos. Al principio no me gustaba la edición porque pensaba que el paso del tiempo no se notaba. Es decir, era como muy repentino, de repente teníamos un corte y ya estábamos en otra parte, en otro tiempo. Era muy difícil de llevarle la pista. Sin embargo, cuando te metes dentro del viaje por completo, cuando ya te dejas ir hacia esta historia, creo que la edición de hecho ayuda como a este tempo de que todo va frenético, que el tiempo no para y que debemos estar en ese momento preciso. Sin embargo, lo único que no me gustó casi fue la edición de corte, 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 corte. En cuanto a los diálogos, siento que a veces se encimaban demasiado. Me irritaba demasiado porque era como que no podía estar con un solo pensamiento. Que supongo que es casi como lo que quiere representar con la protagonista principal, que el tipo no lo deja pensar tranquilamente antes de que sea interrumpida. Sin embargo, yo como espectador, pues obviamente también quiero un respiro, quiero saber qué es lo que piensa el personaje. Y de vez en cuando se siente como que si la edición estuviera muy amontonada, en vez de darme este efecto de sobresaturación. Creo que la química entre los actores es demasiado buena. Es decir, se nota que hay cierta amistad. Se nota que hay este juego entre los actores. Se nota demasiado que hay mucha comunicación en cuanto a lo que el actor propone y lo que recibe. Siento que tanto las dos partes como los dos protagonistas aportan mucho, tanto como los protagonistas como los padres de Jack. Tony Collette en esta película está increíble. Ya me había traumado desde Hereditary, pero aquí lo confirmé. Es una de las mejores actrices que tenemos durante este momento. Y las facciones, todo esto que ella le puede aportar al suspenso de la película es demasiado increíble, me parece que es uno de los mejores elementos que tiene la película. Y bueno, obviamente como todo yo tengo problemas. He visto a muchas personas que la califican como una película maestra, que es de los mejores que hemos tenido, pero a mí sinceramente no me gustó. Y creo que es en parte porque tampoco no la entendí. Pero de los elementos que no me gustaron, puedo notar que por ejemplo el personaje principal no es genuino. Es decir, estamos dentro de un plano primero real en el que podemos notar como esta pareja va a visitar a sus padres o sus suegros respectivamente. Sin embargo, conforme va avanzando la película y se introducen todos estos elementos surreales, la personaje principal no reacciona a estos elementos. Es decir, ya al final cuando está en la escena de la escuela, pero ya durante el tercer acto, es obviamente que ella ya se dejó ir por este plano astral y ya es un elemento más surreal. Sin embargo, como nosotros vamos acompañando al personaje principal durante este viaje en el que se va elevando de manera sustancial, entonces obviamente si ella no tiene una reacción, nosotros tampoco la vamos a tener. Entonces, si nos podemos sacar de onda como decir, ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué de repente está muy vieja? ¿Por qué de repente está muy joven? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿A qué se refiere esto, 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 esto? Te explota la cabeza, pero a ti te explota la cabeza, a la actriz no. Entonces, si a ella no le pasa nada, entonces ¿por qué yo me debería de preocupar por lo que le está pasando si ella no se está preocupando? También durante la película no hay ningún conflicto, es decir, no hay nada que nos impulse, a contrario de otras películas que podríamos decir que son, no subreales, pero que tienen este mensaje acerca de la felicidad del tiempo, como por ejemplo A Ghost Story, podemos ver que en A Ghost Story sí hay un conflicto, está el conflicto de que estamos muertos, de que el tiempo va a pasar sin importar nada, que estamos atascados en un loop, que no sabemos qué hacer, que sólo podemos pasar el tiempo y que de hecho no lo podemos parar. Sin embargo, aquí no hay un conflicto, es decir, sí hay este elemento de suspenso, que no sabemos qué está pasando, que no sabemos hacia dónde vamos, que no sabemos cómo acabar, pero no sabemos eso, qué está pasando, qué es aquello que buscamos. Por lo menos en A Ghost Story tenemos esto, que queremos liberarnos y descansar por siempre. Sin embargo, con I'm Thinking Offending Things, no sabemos hacia dónde vamos, y yo creo que esa es de las peores cosas que puede tener una película, que no tenga un arco, es decir, que no sabemos hacia qué queremos ni hacia dónde vamos. Entonces, es una de las cosas que deberían mejorar esta película, porque sí considero que a lo mejor puede tener un guión para analizar, pero sí, durante la primera vez no la entendí, fue porque hubo algo ahí que no pudo cerrar completamente, entonces, es algo que debería analizar profundamente, y seguramente le daré una segunda vuelta, ya que la primera vez no entendí nada, de hecho, yo creo que es una película que es muy digna de analizar, tiene muchos elementos que no son comprensibles a la primera vista, y que de hecho también la tendrías que checar en varios videos, que la tienes que analizar en blogs, páginas web, todo eso para poder tener la experiencia completa, incluso recomendaría leer el libro, pero bueno, al final de cuentas, esta es una película que me entretuvo durante mi fin de semana, que tiene elementos que me gustaron, como por ejemplo, las actuaciones me pusieron demasiado incómodo durante toda esa secuencia que tienen durante la casa, durante la granja, entonces, creo que a pesar de que no es perfecta para mí, porque obviamente tiene todos estos problemas que menciono, no la puedo criticar como tal, porque, es decir, no tuve tantos elementos como para entenderla, la tendré que ver una segunda vez, sin embargo, por el momento, a esta película le voy a dar un... A esta película difícilmente le voy a dar un 4 de 10, tranquilos, sé que esto podría cambiar a final de año, cuando esté haciendo mi recopilatorio de las mejores películas y de las peores películas, pero por el momento se va a quedar con un 4 de 10, ya si cambia adelante cuando la vea otra vez, les avisaré, sin embargo, les recomiendo mucho que vean esta película, que me cuenten en los comentarios qué es lo que piensan, cuáles son sus teorías y demás, y, bueno, nada, si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!